Este programa es patrocinado por las mentiras que nos sostienen como sociedad y que hoy serán destruidas. Yo soy Arianna Suárez. Y yo soy Yoha Mejía. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Vamos ahora con los titulares. Llegó la mentira que nadie esperaba. El jingle de Álvaro Noboa resultó ser plagiado. A traer a la chaviza. Luis enciende los colores y el ejercicio mostrándose en TikTok. Y la delincuencia no se detiene. Asaltan equipo de Ecuavisa. Y la segunda vuelta tiene a los candidatos moviéndose. Pero también revelando verdades que cambian la percepción política de nuestro país. Todos recordamos este clásico jingle de la campaña. Esta histórica y rocambolesca canción marcó a toda una generación de personas que relacionaron esto directamente con el magnate bananero y certificado controlador de huracanes, Álvaro Noboa Pontón. Bueno, pues su hijo Daniel ha utilizado la canción para su campaña, apelando a esa nostalgia noventera que nos caracteriza tanto. Bueno, hasta ahora creíamos que esta canción era una invención original del equipo de campaña de Noboa. Pero no. Un acomedido usuario de Twitter destapó la mentira más grande de la historia al revelar que ni el jingle ni el video eran invención propia. Resulta que en Perú ya se había usado. Toma mi mano, crucemos las puentes, hagamos la casa con toda la gente. Pero eso no es lo peor. Ya nuestros amigos peruanos mismos habían agarrado la idea de un spot chileno de 1989. Ya viene el tiempo de la verdad. Gana la gente justicia y paz. Chile es futuro. Y así es como se acaba la mentira de la originalidad. Y por su parte, Luisa González acelera con la chaviza. Ya se dio cuenta que tiene que agarrarse fuerte de las redes sociales, pero con algo de contenido. Por ende, le quiso meter ejercicio y awareness a lo suyo, pero obviamente con refranes con harta moraleja para generar impacto. Bueno, no habrán árboles sin hormigas, así como no hay tiktokers con vergüenza, me imagino. Y mientras tanto, Guayaquil sigue siendo Guayaquil. Esta mañana asaltaron a personas, y sí, ya sé dónde está la noticia en eso. La cuestión es que fue a un equipo de Coaviza mientras estaban haciendo, adivinen qué, así es, una nota sobre inseguridad. En este país puede dejar de existir todo, menos la ironía. Y así nos despedimos hoy, no sin mencionarles que hagan lo que le pedimos siempre. Dar like, comentar, compartir y suscribirse a este canal, así como seguir a todo el contenido de Kato Media en todas nuestras redes sociales. Y siempre sean felices con sus seres queridos, así como este perro que no quería dejar a su hermano Gato fuera de la foto familiar. Un gran abrazo y nos vemos mañana.